Bueno, pues nos ponemos ahora a hacer otro ejercicio de Python. Como os decía antes, conviene que vayamos haciendo los ejercicios en función del nivel de dificultad que nosotros sintamos. ¿Vale? Empezar por el más fácil y continuar. Como hemos hecho uno de Python, pues bueno, para no cambiar la manera de actuar ni las instrucciones que ya tenemos memorizadas, vamos a hacer el siguiente de Python. El siguiente ejercicio de Python nos dice que hay que hacer un programa en el que hay que pedir una cantidad en euros y que devuelva el cambio en billetes y en monedas de forma ideal, o sea, con el menor número de billetes y de monedas posibles. Entonces, nos tiene que devolver la cantidad de billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 euros y luego las monedas que hay que van desde 2 euros hasta 1 céntimo. ¿Vale? Nos pone este ejemplo, si nosotros diéramos como valor 175, 50, pues el cambio que nosotros tendríamos que dar sería un billete de 100, 1 de 50, 2 de 20, 1 de 5 y 1 de 50. Antes de que nos pongamos a hacer el programa en Python, pues vamos a tener que pensar cómo hacerlo. Esto se puede abordar de diferentes formas. ¿Vale? Podríamos pedir un número real y desde ahí de glosarlo. El problema que tiene que pidamos un número real es el problema de la representación de los números reales. Entonces, cuando en el ejercicio alguno me habéis dicho que teníais algunos problemas con el resultado que os daba un céntimo de menos, un céntimo de más, etc. Eso es porque a la hora de representar un número real en Python, esta representación no es el número real exacto. Es una aproximación. ¿Vale? Os ponía en clase este ejemplo que os lo pongo aquí de nuevo. Pues, imaginar que yo sumo 0.3 con 0.1. Me debería dar 0.4. Bueno, y me da 0.4. No sé cuál es el ejemplo que puse en clase, pero el resultado era que la suma, es decir, a 0.1 más 0.2... Ah, sí, fijaros, yo sumo 0.1 más 0.2, que me debería dar 0.3, pero me da un poquito más. Una cantidad insignificante. Pero esta cantidad insignificante puede fastidiarnos el resultado de nuestro programa. Entonces, bueno, podríamos usar otros tipos de datos en Python, como el tipo decimal, pero vamos a hacerlo de manera simple. Vamos a diferenciar entre las monedas y los céntimos, para en vez de estar trabajando con números reales, trabajar con enteros. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, voy a abrir aquí un editor de textos, que me servirá como borrador para escribir. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Yo quiero dar un valor en billetes y en euros, ¿no? ¿Vale? Vamos a suponer que nosotros damos una cantidad, pues, yo qué sé, vamos a inventar, 1895 euros con 36 céntimos, ¿vale? Nosotros podríamos desglosar esta cantidad en billetes, ¿vale? De manera que la cantidad de euros en billetes sería 1895 y en monedas, monedas de céntimos y la cantidad sería 36 céntimos, ¿vale? Esto sería 1895 euros y esto serían 36 céntimos, ¿vale? Y por un lado sacar los billetes y por otro lado sacar las monedas. Hay muchas formas de hacerlo. A mí se me ocurre que para sacar tanto los billetes como las monedas, pues, podríamos guardar en una lista, ¿vale? Los valores de los diferentes billetes. Tenemos de 500, tenemos de 200, tenemos de 100, ¿vale? Tenemos de 50, tenemos de 20, tenemos de 10 y de 5. Y podríamos ir haciendo un ciclo que vaya desde el primer billete hasta el último en el que el número de billetes de cada una de estas cantidades sea el resultado de dividir los euros que tenemos por el importe de cada uno de los billetes, ¿vale? Pues vamos a suponer que hacemos un ciclo que vaya desde el primer elemento hasta el último con estos 1895 euros, ¿vale? Entonces, empezaremos con la iteración cero, ¿vale? En la iteración cero, pues, tenemos 1895 euros. Si hacemos la división entera entre 500, pues, obtendremos que... nos saldrán tres billetes, tres billetes de 500 euros, ¿vale? Y el dinero que nos quedará restante, el dinero que nos quedará restante para continuar repartiéndolo con el resto de los billetes será, o bien, la diferencia entre 1895, entre 500 por 3, ¿vale? Que sería 395, o el resto de la división entera de 1895 entre 500. Lo que más os guste. Yo me voy a quedar con el resto de la división entera, ¿vale? Entonces, la parte restante será 1895, el resto de la división entera, entre 500, ¿vale? Y obtendríamos que nos quedan 395 euros por repartir, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos que tener una variable. Además, aquí vamos a poner a esta lista, le vamos a llamar billetes, y que tendríamos que tener otra variable, una con el importe inicial, ¿vale? Y otra con el importe restante, ¿vale? Le vamos a llamar, si queréis, Resto B para el resto de los billetes que nos quedan, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, después de la iteración 0, ¿vale? Lo que nos queda aquí como resto B es 395 euros, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nos vamos a la siguiente iteración. La siguiente iteración tenemos que ver de esta cantidad cuántos billetes de 200 extraemos. Lo que tenemos que hacer es dividir el resto que nos queda, resto que inicialmente, ¿vale? Pues podríamos hacer igual al número de billetes para poder hacer la iteración para que el algoritmo nos salga bien, ¿vale? Entonces, si nosotros dividimos 395 entre lo que tenemos en la posición 1, que son 200, ¿vale? Pues nos saldría que hay un billete de 200 euros, ¿vale? El restante que nos queda, pues va a ser el resto de la división entre la de 395 entre 200, que va a ser igual a 195 euros, ¿vale? A 195 euros, 195 euros. Ese es el restante que nos queda ahora, ¿vale? Pues nos vamos a la iteración 2 y hacemos lo mismo. Dividimos este restante, que son 195, hacemos la división entera. Fijaos que le pongo dos barras. ¿Por qué le pongo dos barras? Porque Python, si le pongo una única barra, lo que hace es una división real y lo que obtenemos es un número real. Nosotros lo que queremos sostener, en este caso, es un cociente entero. Bien, lo dividimos entre lo que hay en la posición 2, que son 100. Si lo dividimos entre 100, pues obtenemos un billete de 100 euros, ¿vale? Porque el cociente es 1. Con lo que nos quedará como restante el resto de la división entera de 195 entre 100. Y esto se corresponde a 95 euros, ¿vale? Ya sabemos que de momento necesitamos 3 billetes de 500, uno de 200 y uno de 100, ¿vale? Bien, continuamos, nos vamos al paso 3. En el paso 3, pues tenemos que hay que dividir 95 euros entre lo que hay en la posición 3, lo correspondiente al índice 3, que es la cuarta posición, que es 50. ¿Y qué es lo que obtenemos de aquí? Un billete de 50, ¿eh? Pues nada, tenemos aquí un billete de 50 euros. ¿Qué nos quedaba como restante? Pues lo mismo que antes, el resto de la división entera de... Exacto, el resto de la división entera de 95 entre 50, ¿vale? Y este resto, pues será 45, ¿vale? 45 euros. ¿Ok? Bien. Bueno, pues una vez hecho esto, nos vamos a la siguiente iteración. La correspondiente al índice 4, este 45, tenemos que dividirlo por los billetes de 20, como aquí podéis comprobar, ¿vale? Muy bien, ¿y qué tenemos? Pues que nos salen dos billetes de 20. ¿Con lo que... ¿Qué nos queda? Pues nos queda, ahora, son el resto de 45, entre 20 nos salen 5 céntimos, ¿vale? Nos salen 5 céntimos. Perdón, 5 euros es lo que nos queda, ¿no? Sí, 5 euros. ¿Vale? Bien. Pero como quiero que me quede alguna moneda de 1,02, ¿vale? Porque no me quiero quedar solo con los céntimos. En vez de 1895, vamos a cambiarlo y vamos a poner aquí 1897, ¿vale? 97, 98. ¿Vale? 1898. Bien. Entonces, vamos a hacer, vamos a cambiar esto, que es que quiero complicar un poco el ejemplo, ¿vale? 48, y aquí tendremos que nos quedará 300. 98, 198, 98, 48, y aquí nos quedarán 8 euros. ¿Vale? Y ahora nos vamos a la siguiente iteración, que es 0, 1, 2, 3, 4, a esta, que es la de 10 euros. ¿Vale? Pues nada, dividimos 8 entre 10, ¿vale? Pues que nos sale que hay 0 billetes de 10 euros. Esto no lo vamos a poner cuando imprimamos, ¿vale? Lo restante, pues, lo restante, pues, será el resto de 8, entre 10, que nos continuará dando 8. Continuamos teniendo 8 euros restantes, ¿vale? Y luego, la última iteración, vamos a ver los billetes de 5 que tenemos. Bueno, pues, para los billetes de 5, vamos a coger... Y este 8, lo dividimos entre 5, ¿vale? Y nos sale un billete de 5 euros. ¿Eh? Un billete de 5 euros. ¿Vale? Con lo que el restante que nos quedará, ¿vale? Son el resto de 8 entre 5, que son 3 euros. ¿Ok? 3 euros. Nos quedan 3 euros. Bien. Hasta aquí ya sabemos los billetes que nosotros tendríamos que dar. Tenemos que dar estos billetes, ¿vale? Tenemos que dar un 3 billetes de 500, 1 de 200, 1 de 100, 1 de 50, 2 de 20 y 1 de 5. ¿Quién los pillara para esta Navidad? ¿Verdad? Bueno, y nos quedan por repartir 3 euros más 36 céntimos. ¿Vale? Esto se va a corresponder ya a las monedas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacernos aquí otra lista correspondiente a las monedas. Y esta lista, para no tener problemas con los restos, la vamos a poner en céntimos. ¿Vale? La vamos a poner en céntimos. Y si la ponemos... O sea, para no tener problemas con los números flotantes y para poder trabajar solo con enteros. ¿Vale? De manera que tenemos primero una moneda de 2 euros, que son 200 céntimos. Después tenemos una de 1 euro, que son 100 céntimos. Después tenemos una de 50 céntimos. Tenemos la de 20 céntimos. Tenemos la de 10 céntimos. Después de la de 10 céntimos, la de 5 céntimos, la de 2 céntimos y la de 1. ¿Vale? Después de esto nos va a salir un valor exacto. ¿Vale? Pues bueno. Entonces, continuamos trabajando. ¿Vale? Ya se supone que hemos impreso los billetes, ahora tenemos que imprimir las monedas. El resto, que nosotros tendríamos, ahora sería de 300, ¿vale? Los 300 céntimos correspondientes a los 3 euros que nos sobraron de antes, más los 36 céntimos que hay que repartir de aquí. ¿Vale? Total, 336. Y ahora operamos de la misma forma que antes. ¿Vale? Operamos de la misma forma que antes. Hacemos un ciclo, otra vez, ¿vale? Que se mueva por esta lista. Entonces, pues, bueno. Pues, en la primera iteración, la que se corresponde al índice 0, ¿vale? Pues, dividimos 336 entre 200, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues, después de hacer esta división, ¿vale? Lo que tenemos son una moneda de 100 céntimos. Que, bueno, pues, una moneda de 100 céntimos se corresponde con un euro. Una moneda de un euro. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Después. Un momentito. 336. No, perdón. Una moneda de 2 euros. Después, cuando nos vayamos a la siguiente iteración, vamos a comprobar las monedas de euro. Bueno, y aquí se nos ha olvidado el restante. ¿Vale? El restante que nosotros tenemos es el resto de 336 entre 200. ¿Vale? Que esto se corresponde con 136. Que son los 136 céntimos que nos quedan por repartir. ¿Vale? Bien. En la siguiente iteración tendremos que dividir esto. 136 por 100. Que es lo que corresponde a el valor de las monedas de un euro. Y nos sale que también tenemos una moneda de un euro. Una moneda de un euro. ¿Ok? Bien. El restante que tenemos aquí será el resultado de la división entera de estos 136 entre 100. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esto nos sale 36 céntimos. Muy bien. Continuamos. Nos vamos a el índice 2 que se corresponde con la moneda de 50 céntimos. 36 lo dividimos entre 50 y nos sale 0 moneda de 50 céntimos. ¿Vale? De 50 céntimos. ¿Eh? Entonces, el restante que aquí nos quedará será... Bueno, pues, el resto de la división, 36 entre 50, que nos sigue saliendo 36. 36 céntimos. Y ahora nos vamos a la siguiente iteración, que es la que se corresponde con las monedas de 20 céntimos. Bueno, 36 dividido entre 20, pues, nos sale una moneda de 20 céntimos. ¿Ok? Pues, eso, una moneda de 20 céntimos. Y el restante será el resto de la división entera. ¿Vale? Que será 36 entre 20, y lo que obtenemos va a ser 16 céntimos. 16 céntimos. Nos vamos a la siguiente iteración, que este se corresponde con las monedas de 10 céntimos. ¿Vale? El restante que nos queda es 16, lo dividimos entre 10. ¿Vale? Entonces, tenemos una moneda, una moneda de 10 céntimos. ¿Ok? Y el restante, pues, será el resto de 16 entre 10. Que esto nos da... 6 céntimos. Esto es lo que nos queda. Muy bien. En la iteración 5, pues, nos vamos a las monedas de 5 céntimos. Pues, cogemos nuestro restante, que es de 6, lo dividimos entre 5, y nos da una moneda de 5 céntimos. ¿Correcto? Esto es lo que nos da. Y el restante que nos queda, el restante que nos queda, pues, será el resto de 6 entre 5, ¿vale? Y esto nos queda 1 céntimos, ¿vale? Nosotros continuamos, nos vamos a la siguiente iteración, que esta iteración es la que se corresponde con las monedas de 2 céntimos. Nos queda 1 céntimos, nos queda 1 céntimos, lo dividimos entre 2, nos sale 0 monedas de 2 céntimos. Con lo que esto no se escribiría, ¿vale? Entonces, restante como antes, sería el resto de 1 entre 2, y esto nos da, pues, 1, igual que antes, 1 céntimo, ¿vale? Y ahora, nos iríamos a la última iteración, que como es la moneda de 1 céntimo, pues, ya al final, el resultado final va a ser exacto, ¿no? En este caso, sería la división de 1 entre 1, y nos dice que, bueno, pues, que tenemos que tener una moneda de 1 céntimo, ¿vale? Una moneda de 1 céntimo. Ok, bien, entonces, restante, bueno, el restante aquí no hace falta que lo hagamos, pero bueno, vamos a hacerlo, pero cuando lleguemos aquí, siempre va a salir 0, porque cualquier cosa dividido entre 1, pues, el resto nos da 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, aquí... Esto es 1.898, 36 céntimos, 198,36. Así sería como nosotros podíamos hacerlo a mano. Ahora, lo que nos queda es pasar esto al ordenador, a hacer un programa en Python que funcione de esta forma. Yo he elegido esta porque es la primera que se me ha pasado por la cabeza y, bueno, esto tiene un objetivo didáctico y así va a ser como vamos a implementar el programa. Voy a hacer una pausa porque tengo que salir y luego cuando vuelva, pues, ya implementamos el programa en Python y esta vez lo vamos a implementar en un entorno nuevo. Se llama PyCharm, que me han hablado de él muy bien, no lo he usado nunca, pero bueno, ya que estamos aprendiendo cosas nuevas, pues, vamos a experimentar de él. De hecho, he leído por ahí que es el entorno más usado y a continuación es Eclipse, ¿vale? Pues, bueno, probamos. Nos vemos en un ratito que tengo algunas tareas que hacer. Bueno, pues ya he vuelto de mi recado y a ver si antes de que me ponga a comer me da tiempo de hacer el ejercicio. Bueno, os contaba que vamos a trabajar con otro entorno que dicen que funciona muy bien, ¿vale? Se llama PyCharm, es bueno que las personas que nos dedicamos a las nuevas tecnologías vayamos probando diferentes herramientas y que no nos encasellemos y nos enclaustremos en la misma. Y bueno, por lo que me han contado, el funcionamiento es bastante parecido al que tiene Eclipse, pero se adecua muy bien a Python. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a crear un nuevo proyecto desde aquí, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo de antes, vamos a elegir dónde está este proyecto. En nuestro caso, este proyecto lo vamos a tener dentro de la carpeta src y dentro de la carpeta src, dentro de Python y dentro de Python en el examen 2018-1, ¿vale? El intérprete, pues mira, vamos a usar este y lo creamos. Dice que este directorio no está vacío, que si lo quiero crear desde los archivos fuentes existentes, pues sí. Y bueno, pues vamos a ver, entramos aquí, aquí tenemos el ejercicio de antes y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, ¿vale? Que supongo que será aquí, nuevo fichero de Python, aquí está y le vamos a dar como nombre ejercicio 1, porque este es el ejercicio 1 y vamos a poner cajero. Ahí, cajero, pero bien puesto, cajero, ¿vale? Muy bien, ya lo tenemos creado. Bien, pues bueno, pues lo primero que vamos a poner es la cadena de documentación. Vamos a copiar lo que tenemos aquí, ¿vale? Con el ejemplo este, copiamos y venimos aquí y lo pegamos, ¿vale? Ok, ya tenemos lo que nosotros queremos y bueno, pues como antes, creo que este ejercicio no va a ser necesario que trabajemos con funciones. Como no va a ser necesario que trabajemos con funciones, pues no vamos a poner lo de el if name igual a main, así que vamos a escribir directamente. Si nos fijamos en lo que pusimos aquí, dijimos que lo primero que vamos a hacer es pedir al usuario la cantidad que queremos desglosar en billetes y en euros, ¿vale? Y esta cantidad la vamos a guardar como de tipo cadena, ¿vale? Y de esa cantidad pues vamos a sacar los billetes y las monedas, ¿vale? O más que billetes, vamos a poner euros y céntimos, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pedir los euros de los que hay que devolver el cambio, de los que hay que devolver el cambio, ¿vale? Muy bien, bueno, pues aquí le hemos puesto algún nombre, no, vamos a llamarle euros, ¿ok? Y vamos a hacer que sea igual a input, bueno, en vez de euros le vamos a llamar cambio o dinero. Input, dame la cantidad en euros de los que quieres cambio. Fijaros que en este caso no le voy, no voy a transformar dinero ni a entero ni a real ni nada, porque luego voy a querer acceder a la parte decimal para sacar la parte entera que serían los euros y la parte decimal que son los céntimos para no encontrarnos con el problema de la representación de los números en coma flotante, ¿vale? Bueno, pues de aquí tenemos que sacar los euros, vamos a llamarle euros, y para sacar los euros tendríamos que coger por una parte lo que está antes del punto y por otra parte lo que está después, ¿vale? Tendríamos que averiguar dónde está el punto. Bien, si nos vamos a la consola, como antes, ¿vale? Vamos a suponer que, por ejemplo, dinero es igual a la cantidad que antes hemos puesto, 1898,36. Aquí hay, 1898,36, ¿vale? Vamos a ponerlo así, ¿eh? O vamos a hacer un input, directamente, dinero input, no le voy a poner nada, y voy a decir que es 1898,36. Y si yo pongo dinero aquí, dirá que es esto, ¿vale? Entonces, yo tendría que separar la parte correspondiente a los euros, ¿vale? Digamos, la parte sin decimal de la parte decimal. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer de varias formas. Podemos coger la cadena, ir donde está el punto, coger la parte de la cadena, o simplemente podemos tirar de algunas funciones matemáticas. Creo que hay una función que es para sacar la parte entera, o igual, si convertimos este número a entero, directamente, nos saca la parte decimal. Vamos a ver si nos saca la parte decimal. Dinero, vamos a ver. Ah, no, nos da un error. Bueno, pues vamos a importar la librería más. Ahora, fijaos que estamos buscando cuál es la función más adecuada, y estamos haciendo una labor de investigación, ¿vale? Una forma de trabajar sería sacar esta cantidad y esta a partir de la cadena. Hay una función que se llama split, que nos sirve para eso, ¿vale? Si ponemos help str split, pues veréis que... dice, devuelve una lista de palabras usando como separador el string que nosotros delimitemos. Fijaros, en este caso, yo podría poner punto, ¿vale? Split y poner dinero. Uf, pues no nos ha funcionado bien. No nos ha funcionado bien. Igual es dinero, punto, split, así. Fijaros, si le pongo la variable cadena donde tengo la cantidad de la que quiero extraer los euros y los céntimos, pues lo podría hacer de la siguiente forma, poniendo esta variable punto, split, y luego, a continuación, el separador que yo quiero que me separe las dos cadenas. Y me devuelve una lista donde me separa una y otra parte de la cadena. Así, pues, muy fácil extraer el dinero. Sería la posición cero de aquí, ¿vale? Y los céntimos serían la posición uno de aquí. Pero si no nos gusta esto, pues creo que la función math tiene una función que creo que se llama trunk. Aquí está. Que si le pasamos dinero... Bueno, si le pasamos dinero nos da un error, porque este dinero hay que convertirlo a número real, ¿vale? Entonces, fijaros que nos saca la parte entera. Y para sacar la parte decimal, pues sería muy fácil. Yo podría coger dinero, pasarlo a float, quitarle lo que antes hemos puesto, y ya tengo la parte decimal. Aunque fijaos que la parte decimal no me sale bien. Me sale con los problemas de redondeo de antes, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Era 36 y aquí me sale 35, 9, 9, 9, 9. Por ahí podría tener algún tipo de problemas. Pero como sé que son dos decimales, lo podría redondear, ¿vale? Yo podría poner math, round, me cojo esto y lo redondeo a dos decimales. Y math no tiene el atributo round. Bueno, pues estamos apañados. Vamos a ver qué atributos tiene... A ver, tiene... No, radianes tampoco. Tiene más algún atributo para redondear. Tiene el trunk, que está por aquí. Y el round igual es que existe, sin llamar a la librería más... Ah, fijaros, también. Podríamos hacerlo así. O sea que podemos tirar tanto del método trunk para sacar la parte entera del dinero que hemos introducido en euros y de round para sacar la parte decimal. O bien, podemos simplemente... Yo creo que esto es más sencillo. Tirar de lo que antes vimos, del split. Del split donde tenemos la parte correspondiente a los céntimos y a la parte correspondiente a los euros. Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, la parte de los euros, vamos a usar esto. ¿Vale? Con lo que la parte de los euros será igual a lo que tenemos puesto aquí y la parte de los céntimos, ¿vale? Vamos a llamarle céntimos. Va a ser igual a lo mismo que tenemos aquí pero correspondiente a la posición 1. ¿Vale? Haciendo esto ya tenemos desglosada la parte de euros y la parte de céntimos. ¿Vale? Entonces, aquí le hemos llamado billete, monedas, creo que era mejor llamarle euros y céntimos. ¿Vale? Pues bueno, pues aquí decimos que vamos a desglosar o dividir entre euros y céntimos. ¿Vale? Bueno, pues una vez hecho esto, nos quedaría ahora calcular los billetes. ¿Vale? Los billetes. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Bueno, pues vamos a crearnos una variable que es esta, donde le vamos a meter los billetes que nosotros queremos contabilizar. 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5. ¿Vale? Y vamos a usar otra variable que se va a llamar resto. ¿Vale? Que es, que era la que usábamos aquí, para guardar lo que nos quedaba por desglosar. Inicialmente lo que nos queda por desglosar será la cantidad completa. ¿Vale? Bueno, pues este resto vamos a hacer que sea inicialmente igual a los euros. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un ciclo. ¿Vale? Que vamos a decir que I vaya en el rango, que vaya hasta la longitud de, ¿vale? ¿Qué pasa aquí si puedo controlar el punto? Uf. Bueno. Que vaya hasta la longitud de billetes. Vea, aquí me sale. ¿Vale? Dos puntos. ¿Y qué es lo que habrá que hacer? Pues, lo que aquí hemos estado haciendo. ¿Vale? En cada iteración tenemos que dividir el dinero que tenemos por el correspondiente a la posición de la lista. ¿Vale? Y luego actualizar la parte restante. Bueno, pues vamos a ir haciendo eso. ¿Vale? Entonces, pues, los billetes, vamos a poner B, hablando de los billetes, B será igual a lo que haya en el resto, este de que hemos estado hablando. La división entera entre los, el valor de los billetes que haya en la posición y, ¿vale? Y B tiene que tener el número de billetes, ¿vale? correspondientes a la cantidad que hay en la posición y. Entonces, pues bueno, pues tendría que imprimir los billetes que hay. Y solo imprimiré estos billetes si B es mayor que cero. Muy bien, pues en el caso de que B sea mayor que cero, que lo que haré es escribir por la pantalla, ¿vale? Y, pues, el número de billetes, ¿vale? Que, de, de, de la cantidad correspondiente, pues, B, coma, billetes de, y aquí ponemos la cantidad correspondiente, que será billetes de I. ¿Eh? ¿Eh? Billetes de I, y coma, comillas, euros. Podríamos haber usado una cadena F, pero bueno, no es necesario, ¿vale? Y luego, pues, tendríamos que actualizar el resto, ¿vale? El resto ahora será igual, como hacíamos aquí, a el resto de la división entre la cantidad que teníamos y el valor de los billetes del que hemos averiguado cuántos necesitamos. Pues, resto será igual a lo que tenía resto, tanto por ciento, billetes de I. Podríamos haber puesto aquí directamente resto, tanto por ciento, billetes de I. Podríamos haber puesto que resto, tanto por ciento, igual, billetes de I. ¿Eh? ¿Eh? Pues, yo creo que así queda más claro. Pues, lo, lo dejamos así. En el caso de que los billetes sean cero, pues, no tenemos que hacer ningún cálculo. Porque si hay, el resto se continuará manteniendo. Fijaos aquí, que cuando nos hemos encontrado con que los billetes eran cero, el restante era lo que teníamos antes. ¿Vale? Bien. Y además aquí, bueno, ya lo hemos impreso, hemos recalculado el resto y lo que tenemos que hacer es continuar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues, con esto, yo creo que ya podemos comprobar. Vamos a guardar. Aquí es donde se guarda. Pues, supongo que será File. ¡Uf! Esto guardará de manera automática, ¿no? Porque aquí no nos pone nada. File. Sabeas. Esto es para guardarlo. Bueno, Sabeol. Es un nuevo entorno y tal. Y vamos a ejecutarlo. A ver qué pasa. Run. Ejecutamos ejercicio 1. ¿Vale? Dime la cantidad en euros. Pues, vamos a poner el ejemplo de antes. El ejemplo de antes es este. Vamos a copiar. Venimos aquí. Pegamos. A ver qué pasa. Nos dice que son 3 billetes de 500 euros. Vamos a ver si coincidía con lo que nosotros hicimos. 3 billetes de 500 euros. 1 de 200. 1 de 100. 1 de 50. 2 de 20. Y 1 de 5. Bueno, pues, la parte de calcular los billetes va bien. Ahora, nos toca la parte del cálculo de las monedas. Pues, aquí hacemos otra parte que ponga calcular monedas. ¿Vale? Y nos creamos otra lista. ¿Vale? Con las monedas, como antes hicimos. Para leerlo mejor, me gusta más escribirlo de la siguiente forma. Voy a comprobar si con este entorno puedo ampliar. A ver. Control más. Pues, no sé cómo se amplía. Pero supongo que habrá aquí alguna forma, ¿no? De ampliar. A ver. Edit. Edit. View, 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 view. Bueno, pues, si os gusta este entorno, buscáis la forma que hay para ampliar. Las monedas que tenemos son las que habíamos puesto aquí. Recordad que era, este valor era en céntimos. ¿Vale? Lo pegamos aquí. Y el resto que nos queda es el resto que tenemos que cambiar, que está en euros. Tenemos que pasarlo a céntimos. ¿Vale? Como ya hicimos aquí. Recordad. Tenemos que pasar este resto a céntimos y, además, sumarle los céntimos que hay. Pues, vamos a decir que el resto va a ser igual a lo que ya tiene, multiplicado por cien. ¿Vale? Porque el resto que tenemos lo tenemos en euros más los céntimos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, y ahora tenemos que trabajar a partir de este resto. Y hacemos lo mismo que hicimos antes, pero en vez de con la lista de billetes, con la lista de monedas. Pues, hacemos for it, in, range, hasta la longitud de las monedas, dos puntos. Y, bueno, pues, el número de monedas correspondiente de monedas de dos euros, o de doscientos céntimos, pues, será igual a el resto que nos quede, que está en céntimos, dividido entre las monedas de I. Bien, y ahora, si las monedas fuesen mayores que cero, hay que imprimirlas. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a imprimirlas. Entonces, nos cogemos aquí. Vamos a copiarnos esto. Nos vendrá bien, si las monedas son mayores que cero. Vale, escribe M, y aquí ponemos monedas de, y bueno, y aquí ponemos de monedas de I. Estas monedas de I tenemos que dividirlo entre cien. ¿Vale? Tenemos que dividirlo entre cien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de euros. Y, bueno, continuamos, y hacemos lo mismo que antes. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, haciendo lo mismo que antes, el programa estaría terminado. Vamos a ejecutar. A ver qué pasa. Mira, desde aquí podemos ejecutar también. Vamos a ver, ponemos la cantidad de antes. La cantidad de antes era 1898,36. ¿Vale? Y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice. Nos dice que tenemos tres billetes de 500 euros, uno de 200, uno de 100, uno de 50, dos de 20 y uno de 5. Esto está bien. Una moneda de 50 céntimos, una moneda de 50 céntimos y una moneda de 1 céntimo. ¿Vale? Bien. Esto, si quisierais, pues, podíais presentarlo mejor. Podíais haber aquí puesto, pues, bueno, pues, si la moneda, si el valor de la moneda es mayor que cero, pues, aquí ponemos euros. Y, bueno, vamos a cambiarlo un poco para que se presente un poquito mejor. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos, en el caso de que M sea mayor que cero, vamos a distinguir si estamos imprimiendo monedas de un euro o si estamos imprimiendo céntimos para escribirlo de manera diferente. ¿Vale? Pues, bueno, pues, vamos a decir que si lo que hay en la posición y, monedas de y, fuera mayor o igual que 100, entonces, estamos escribiendo monedas de un euro. Pues, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir que escribe monedas de, y como son de un euro, lo dividimos entre 100 y, además, tendremos que sacar la parte entera. Vamos a ver si no nos da error al sacar la parte entera de aquí. ¿Vale? Monedas de y. Bueno, realmente habría que hacer el trunk. ¿Vale? Para que nos sacara la parte entera y luego habría que convertirlo a entero. Pero igual así no funciona bien, lo vamos a comprobar. Si no, no funciona bien, pues, ya veremos lo que hacemos. ¿Vale? Bien. Estos son monedas de, tantas monedas de euro. ¿Vale? De euro. ¿Vale? Dos monedas, tres monedas de dos euros. No, vamos a poner en plural. ¿Vale? Podemos afinarlo más para que nos ponga euros, euros, etcétera. Pero, bueno, tampoco vamos a hacer. Vamos a afinar tanto. Y, en caso de que monedas de y no sea mayor, igual que 100, significa que estamos en esta parte. Que estamos con los céntimos. Pues, vamos a escribir que son monedas de céntimos de euros. ¿Vale? Pues, escribimos print, m, y aquí ponemos que son monedas de, coma, esta parte ya no la dividimos, la dejamos como está, ¿eh? ¿Vale? Monedas de, y ponemos aquí monedas de y, porque ya queremos que esto nos salga en céntimos, ¿vale? Monedas de y, y a continuación ponemos céntimos, céntimos de euro. Muy bien, y ejecutamos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ponemos la misma cantidad de antes, la cantidad era esta de aquí, copiamos, pegamos, vamos a ver qué pasa, y tenemos que tres billetes de 500, uno de 200, uno de 100, uno de 100, uno de 50, dos de 20 y tal, y una moneda de 2 euros, una moneda de 1 euro, una moneda de 20, una de 10, una de 5 y una de un céntimo de euro. Podemos haber afinado hasta más, hasta más, haciendo que no nos saliera el plural en el caso de que el valor fuera uno, tanto con los billetes como con las monedas, pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros. ¿Vale? Entonces, tenemos otro ejercicio hecho, lo hemos hecho con otra plataforma, ¿vale? Lo hemos hecho con PyCharm, que, bueno, pues, funciona también bien, ya aquí cada cual que escoja la plataforma con la que él quiera trabajar, lo que sigo aquí sin ver dónde puedo guardar todo, supongo que le daré aquí a saber, este framework tiene bastantes seguidores, y, en fin, supongo que tendrá su motivo, ¿vale? Bueno, pues, como veis, tampoco es un ejercicio muy complicado, muy complicado, ¿eh? Y se nos queda en muy poquitas líneas y no funciona bien. Nos vemos en el ejercicio siguiente.